para que lo revise. Ojalá nunca venga el médico. Paciencia, ya vendrá. Enfermera, dejeme a solas con el paciente. Permiso. Doctor, doctor, por favor, no me de de alta, por favor, por favor. No te preocupes, no te voy a dar de alta. Te voy a dar libertad. Tú no vas a salir de aquí. ¿Cómo que no? Claro que me voy. Emilia, déjate de cosas. Vuelve a tu habitación. Me cansé de tus reglas, Francesca. Nicolás ya no está acá. Yo no tengo nada que hacer. Tú eres la novia de mi nieto. Vas a ayudarme a que vuelva. Pasaré por alto la forma como me estás tratando si vuelves a tu habitación en este instante. ¿O qué? No juegues conmigo. No puedes jugar conmigo. ¿Por qué? ¿Vas a chantajearme? ¿Vas a amenazarme con contarle a Nicolás que yo maté a la mamá de la caperuza horrorosa? Hazlo. A él le va a encantar saber que me encubriste. Si me vas a delatar, Francesca. Hazlo. ¡Escúchame bien! Es horrible, mi amor. Ya no puedo vivir ahí con todas esas reglas. Además, tu nona me tiene vigilada. ¿Qué te pasa, ah? Nicolás, no vas a creer que... ¿Qué cosa quieres que piense? Me hace la vida imposible. Ya no puedo vivir ahí. Ya, ya, mi amor. Tranquila. Te entiendo. Yo tampoco quiero seguir viviendo en esta casa. No le he hecho nada, Emilia. Bueno, está llorando. Es suficiente, ¿no? Por favor, mi amor. Yo solo quiero estar contigo. Sí, y yo contigo. No te preocupes. Nona, ¿qué debería darte vergüenza? Pensé que estaba cuidando a mi novia mientras yo estaba preso. Y así fui. Por eso la traje a esta casa. Me tiene vigilada. Me dice lo que tengo que hacer, cómo me tengo que decir. Me quiere convertir en su clon. Típico de ti. Eso de querer controlar a todos los miembros de la familia. Qué pena, Nona. Qué pena enterarme de todo esto así. Por favor, llévame a mi casa. Sí, sí. Suelta ese timbre coquín. Es que justo me había provocado una gelatinita. ¿Qué he dicho? Sí, está bien. ¿Por qué asustado, coquín? ¿Qué pasa? No, asustado yo no. Solo por precaución. No quiero que nos interrumpan. ¿Y cómo pudiste entrar sin que sospecharan? ¿Quién va a sospechar de un médico trayendo un herido? ¿Un herido? Bueno, digamos que Chino y Paco tuvieron que hacer zapatitos rotos. A uno le tocó disfraz de enfermera y al otro un cuchillo en el estómago. Pero no te preocupes, ya lo están atendiendo y de paso una lipo. ¿Tantas cosas para venir a verme? Quería hacerse orarme de que no me hayas delatado, coquín. Bueno, ya ves que no he dicho nada. Mira, estoy esposado, hay policías en la entrada. Te juro que no he dicho nada. Te lo juro por Charo. ¿Por Charo? ¿Está bien? Te creo. La amas, ¿no? Ahora sí que la nona tronó. O sea, ¿cómo la grie va a estar viva? No puedo entender que hagan eso. Para mí ha sido un dolor muy difícil de superar. En su momento fue terrible. Ni siquiera me atreví a mirar su cuerpo cuando lo llevaron al hospital. ¿Y tú sí la viste, no, Joel? Bueno, sí. Creo. Más o menos. O sea, yo estaba con el Tito y con el Pepe. Ellos sí la vieron. Ya, Joel, basta. Por favor, no quiero seguir con este tema. Es demasiado desagradable para mí. Lo entiendo, señora Charo. Pero no entiendo qué pretende mi nona con todo esto. Yo menos, Fernanda. Me imagino que, no sé, pues se trata de una cuestión de, ¿qué? De evasión de impuestos. O tal vez tiene que ver con la herencia de Nicolás. No lo sé, ni me importa. Pero utilizar la memoria de mi hija me parece terrible. ¡Eres un psicosocial! ¿De qué estás hablando, Joel? Pero está claro, pe. Mira, la constructora no tiene problemas legales. ¿Sí o no? Entonces la nona lo que quiere es distraer la atención utilizando la difunta, pe. Ay, eso no tiene sentido, Joel. Y profanar la tumba de mi Grace tampoco. Yo ya hablé con tu abuela y le he pedido que, por favor, dejemos ahí este tema. Es demasiado doloroso para mí. Les pido también, chicos, que no comenten nada. No agrandemos más esta situación. No, 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 vieja, pero... No, pues, Joel, no. Por favor, ya no. Basta. No se preocupe, señora Charo. De verdad, le pido mil disculpas por mi nona. Ay, Fernanda, tú no tienes la culpa de nada tampoco. Bueno, disculpen, pero yo mejor me voy, ¿sí? Ya, no. Seguro. Oye, Filiq, háblame bonito, ¿eh? Ya cállate, reina. ¿Qué cosa te has creído? Que puedes venir a mi casa a tocarme el timbre con tu maleta, con tu mamá. ¿Qué crees? ¿Que yo te voy a recibir acá en mi casa? ¿Por qué te voy a tener que comprar a ti ropa, carteras, zapatos y una moto para tu madre? Mi amor. ¿Qué mi amor? ¿Ni qué mi amor? No sé qué pajarito estás hecho en la cabeza, pero entre tú y yo no hay nada. Pero, Filiq, nosotros nos besamos, nos dimos unos tres besitos, bueno, un poquito más. Sí, sí, nos besamos, pero de ahí a instalarte en mi casa hay todo un abismo, ¿no? Ya estuve casado y la verdad es que no aguanté. Filiq, pero, por favor, con la fría esa ¿quién le va a aguantar? No me compares, ¿ah? Bueno, sí, tienes razón. Las comparaciones son odiosas. Además, tú físicamente estás mucho mejor. Hay que admitirlo. Y sí, pues, pudimos pasarla bien, pero cada uno en su casa, cada uno en su mundo. O sea, yo solo fui un desliz. No, 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 tampoco, tampoco. No, fuiste, fuiste algo más. Tuviste un momento importante en mi vida. Me sostuviste cuando mi hijo se murió y yo, yo te lo agradezco. ¿Ah? ¿De usted? ¿De nada? ¿Qué se habrá creído este que vas a tener a basurear hacia mi hija? ¿Y qué quiere eres tú? Bueno, lamento mucho este malentendido, pero déjenme, déjenme pagarles el taxi para que se regrese. hijita, ¿estás bien, mi amor? Ay, mamá. Y él lo iba a decir, parecía tan caballero. Todos los hombres son iguales. Vámonos ya, vámonos. No, no, el regalo. Debe ser algo bonito. Él quería mucho a su hijo y tú le ayudaste en su dolor. No, 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 no. Bueno, eso sí, es verdad. Por lo menos, no sé, una joyita, algo así. Aquí está, pantuflas y una manta de avión. Y gracias por la molestia. Ahora, si me disculpan, voy a terminar de hacer mi maleta porque no tengo nada más que hacer en el Perú. Suerte. Supe lo que pasó en el penal, Coqui. Y la verdad, mis respetos. No cualquiera se interpone a una bala. Bueno, no tuve alternativa, casi la matan. No sabes lo mal que me siento por eso. Se salió de control, no debió pasar. Espera, espera, espera un momento. Tú organizaste todo eso para poder escapar, ¿verdad? Pero, ¿cómo se te ocurre, Coqui? Que voy a tener una mente tan brillante para planear mi escape y la liberación de toda mi familia? tras comprobarse la corrupción del subdirector. Un plan brillante, ¿no crees? No, no tanto. Casi me convierto en daño colateral. Lo siento, amigo, lo siento. Pero lo bueno de todo esto es que vengo a liberarte. ¿Vas venido a sacarme de aquí? Así es. Aquí están las pruebas con los documentos que te liberan de toda responsabilidad con mis negocios. Yo tengo que pasar a la clandestinidad un tiempo hasta que pueda demostrar mi inocencia. Gracias, Ángel. No sé cómo agradecértelo. Sí tienes. Sé feliz, Conchalo. Ella es una gran mujer. Yo nunca tuve la dicha de tener un amor así. Así que... sean felices. Sí, sí, te lo prometo. Muy bien. Ahora mueve el sobre y date la vuelta. ¿Qué, qué, qué? ¿Me vas a golpear? Por favor, Coqui, ahora soy doctor. Tengo otros métodos para dejarte inconsciente. No, no, no. Ángel, Ángel, no. No, no, de verdad. No, Ángel, Ángel. Date la vueltita, Coqui, no, 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 Ángel, Ángel. No, no hace falta. En serio, Ángel. Ángel, Ángel, no, no, de verdad. Ángel, Ángel, no, 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 por favor. Ángel, 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 Ángel. Ángel, 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 Ángel. Fernanda, aunque te parezca extraño, hay una posibilidad de que la esposa de tu hermano esté herida. Eso es imposible, nona. Es completamente absurdo, disparatado. Peter la dio. Lo siento, Noni, pero no debiste meterte con la memoria de mi máster. Lo que pasa es que tengo una amiga que vive acá al lado. Ella es mi novalida, por eso no sale mucho. Pero bueno, el otro día me presentó a su tío. ¿Y cómo es su tío? Churrísimo. Tiene unos ojitos preciosos, siempre está de buen humor, todo lo dice cantando. Él es Leonardo. ¿Me llevas donde tu amiga? Sí. Bueno. Sí. ¡Gracias!